Muy bien, queridos amigos, acá estamos, una visita muy esperada hace mucho tiempo, Gabriel Arias Uriburu, todos la conocen, su camino recorrido a través de su historia personal, familiar, ahí creó la fundación, que se dedica casualmente a lo que nos va a contar ahora, ¿no? La importancia de que el niño, más allá de la situación de los padres, siempre tenga muy cerca, como corresponde, como su derecho a su hijo, a su madre y a su padre. Gabriel Arias, qué lindo tenerte acá, Gaby. Además somos parientas, que nadie sabe. Sí, eso sí, pero si lo digo ya, queda como nunca la cogiste. Los mismos primos hermanos en común, así que mandamos besos a Santa. Gracias por haber venido. Hablamos el otro día contigo por teléfono. Sí, así es, así es. Estabas en medio de una situación de tensión, la verdad. Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos, sí. Una situación muy grave que está viviendo Carolina Pagón, esta mujer argentina en Egipto. En este momento, Carolina está recibiendo un poco más de contención de la Embajada Argentina en Egipto, pero bueno, está siendo asistida psicológicamente por la terapeuta, la directora científica de la fundación, porque su situación emocional, afectiva y psicológica está muy crítica. Recordemos cómo es la situación ahora, ¿ella no puede salir? Ella no puede salir, tiene una medida de restricción, que todavía tampoco sabemos bien de dónde surge esa medida de restricción, porque hay ciertas cosas del aspecto judicial que estamos tratando que la Cancillería nos diga. Sí, la Cancillería argentina. Sí, la cual no tenemos, o sea, nosotros hicimos las presentaciones al gobierno argentino y a la Cancillería, y no hemos recibido respuesta de ninguno de los dos lados. Ayer me llamó el embajador de Puy desde Ginebra, y bueno, me dijo, mira, yo le ve todo, y le digo, pero Leandro, no puede ser, estamos realmente con una situación de una mujer que está, su vida está en un, pero no solamente por los riesgos que puede correr hacia la afuera, sino en la situación emocional y psicológica en la que ella se encuentra, es una emergencia humanitaria. Me cuesta, o nos cuesta trabajar esto de la emergencia humanitaria, porque se trata la situación como una cuestión de una argentina en el extranjero que está teniendo un problema. Sí. ¿Se entiende? Sí, se remite a si puede salir o no del país sin tener en cuenta en realidad lo que está siendo sometida, estando ahí a la violencia psicológica y emocional. Pero no solamente eso, sino que cuando yo estuve reunida con el embajador de Egipto hace poco, él mismo entendió la emergencia humanitaria. Sí. Entonces, bueno, tal vez... Digamos, no se sabe por qué ella está ahí, porque no hay una decisión judicial. Era lo que hablábamos la otra vez, vos nos hablabas de esto que remite mucho a lo cultural, que la mujer es como un elemento del hombre y el hombre allí... Pero, digamos, eso se juega con la mujer occidental, con la mujer oriental eso no es así. No ocurre. O sea, la verdad es que nosotros no sabemos, yo lo digo, por 20 años de camino hacia Jordania. Son matriarcas muy escondidos, donde la mujer árabe es poderosísima dentro de la casa. Entonces, sabe cómo manejar todas las situaciones. ¿Y qué pasa en el nivel judicial? Bueno, esto es lo que estamos tratando, no sabemos todavía. O sea, hace dos semanas que hicimos una... No tenemos ni siquiera... O sea, nosotros tenemos un relato de Carolina, pero no tenemos los papeles. Entonces, bueno, gracias a Dios se comunicó viéndonos en un programa de televisión la diputada Smith, digamos, del PRO, que es la única que se pronunció, y la que está haciendo... Cornelia está haciendo todas las gestiones... Porque, digamos, no tengo Estado en este momento. Lo que tenemos que entender como Argentina, es porque si uno esto lo plantea a una ciudadana francesa, Hollande ya hubiera enviado... Ya hubiera enviado a alguien a... Porque está en una situación, digamos, no solamente jurídica complicada, sino además... De vulnerabilidad. De vulnerabilidad. Entonces, bueno, mi pregunta es qué es lo que nos está pasando en Argentina, que no podemos activar algo que nosotros, además Argentina, con el caso de mis hijos, generó precedente. Y no es un conflicto, porque vos no podés crear un conflicto cultural. Lo que tenés que hacer es trabajar con los dos países para que, bueno, ella pueda retornar y pueda restablecerse emocional, física, efectivamente y psicológicamente, para que después ella inicie todo un camino que va a ser la rediculación con sus hijas. Claro, sí, mucho más largo. Mucho más largo que, perdóname, Paula, ¿cuánto tienen los hijos? Ocho. Ocho, creo que ocho y cuatro... No, sí, más o menos, ocho y cuatro años. Sí. Ocho y seis años. Gabi, ¿cuál sería el próximo paso, desde aquí, desde Argentina, que aparezca alguien en Cancillería? Bueno, a ver, no tenemos todavía una exposición. Sí está actuando la Embajada, pero está actuando, digamos, en una cuestión formal. Acá lo que se necesita es que alguien viaje a Egipto, que nosotros ya propusimos al doctor Romano, que fue el que viajó en instancias de mi historia, que fue el que me abrió el tribunal en Jordania. O sea, cuando Romano viaja por, digamos, siendo representante de la Argentina a Jordania, a mí me habilitó el tribunal después de ocho años. Sí, claro. Y eso hizo que, digamos, empezara a trabajar, digamos, en otro contexto. Porque vos sabés que vos tenés que trabajar en el contexto musulmán, porque el Islam es todo. Claro. Entonces, digamos, ya tenemos todo eso como para poder, bueno, llegar y poder resolver. Porque a veces algo que parece muy complejo, con una acción, digamos, estratégica, lo resolvés. Se destraba y se resuelve. Se destraba. Gabriela, de todos modos, tu trabajo viene siendo aún más profundo que el de un caso puntual, aunque ahora te tiene totalmente abocada a eso, y la intención es que este tema se tome como una política de Estado. Exacto. No solamente hechos aislados. Digo, tu caso se sentó, como decías, un precedente. Nosotros hace 20 años que estamos trabajando, nosotros recibimos cada vez más las situaciones de niños entre medio de sus padres, que no solamente ocurre con Medio Oriente, ocurren entre argentinos, hemos tenido muchos casos mediáticos últimamente, no nuestros de la fundación, sino que han aparecido, y esta cosa que el niño sufre cuando un padre de otro origen o de otro país se lo quiere llevar o la propia mamá argentina se lo trae sin permiso. O sea, hay todo un desplazamiento y una irresponsabilidad de acciones de los padres que ponen al chico en riesgo. Esto va a ocurrir en masa porque la multiculturalidad es un hecho, los chicos ya son ciudadanos del planeta, entonces hay que generar toda una política de Estado, que es la que vos decís, que es la que presentamos al gobierno de Macri, que son acuerdos bilaterales de vínculo. O sea, que el chico, entre cuestiones de las formas, de la justicia, no pierde el contacto con sus padres. Entonces vos estás haciendo una acción humanitaria que es poner en orden el vínculo del chico con sus padres. El resto, que se ocupe la forma, la justicia. Pero bueno, al empezar a hacerle esto, vos le estás erradicando la violencia de los adultos al niño. Y esto obliga sí o sí a los padres a alinearse, a cuidar al chico. Que el chico sea como... En este momento todavía esto no existe, ni siquiera en los tribunales en Argentina, donde el chico puede empezar a tener... O sea, yo siempre le digo a un juez, ¿no? Cuando le llega un divorcio contencioso, complicado, el juez tiene que poner primero en protección del juzgado al niño. Porque se lo van, se va a hacer motín de guerra. Que no vas a ver a tu papá. Entonces cuando el chico pasa a ser protección del juez, y el juez le dice a los padres, cualquier cosa que le vaya a ocurrir al niño, va a tener esta... Bueno, ahí, acá este chico no puede no dejar de ver a sus padres, no puede dejar de ser alimentado en todo su... Afectivamente, emocionalmente... Yo lo que te estoy diciendo es algo... Es un criterio normal. Lógico, bueno, se supone que con la última reforma del Código Civil el chico iba a tener mucha más preponderancia, o por lo menos iba a ser más escuchado, algo que todavía es difícil llevar a la práctica. Paula, antes de cerrar, contanos una línea de cómo es tu situación hoy, tus chicos que están re grandes. Sí, divinos. Y bueno, están... A ver, bueno, Karim tiene 24 su nombre. Por lo menos trata de ser un hombre, porque es el ensayo y error, ¿no? Del adulto, del adolescente al adulto. Bueno, Sahira tiene 22 y el más chiquito tiene 20, 19, que es el único que ya quedó en la universidad. Los otros ya se recibieron. Y bueno, ahora estamos en esta cosa de ir y venir. Entonces, Sahira venía a la Argentina por primera vez. Esto de la multiculturalidad, que bueno, yo lo voy aprendiendo con ellos, porque yo no soy multicultural, entonces yo todavía me veo siendo mamá occidental en muchas cosas, y que no les hace bien a ellos. O sea, no les hace bien. Yo tengo que tomar, digamos, el lugar que me corresponde. Pero nosotros tenemos que tener como adultos este ejercicio de la multiculturalidad. Así están. Bueno, esa foto, imagínate que costó años. Sí, claro. Costó toda la vida, todas mis actividades. Obviamente, mi actividad. Sí, de felicidad total. Sí, bueno, fue Karim el mayor, que es el que está en el medio, que fue su día de graduación. La verdad es que cuando se graduó, yo sentí, le dije, yo sentí que me graduaba con vos. Porque, sí, porque bueno, me voy a emocionar. Pero en él, digamos, verlo graduarse, que le tiraba besos a todos sus maestros, fue muy duro para él. Yo lo fui a cuidar, tuvo un neumotórax, o sea, le costó muchísimo la universidad. Y llegué ahí en ese momento para cuidarlo y ayudarlo, lo sacamos adelante. Hicimos un, digamos, un cuerpo familiar, porque también le pedí a Sajira que viajara a ayudarme. Y es, wow, con la historia que tuvimos, esta cosa de saber ayornarte vos como madre a los momentos de tus hijos, y no quedarte atrapada en la historia. Porque uno puede quedarse en el dolor. Pueden superar las secuelas que deja. Entonces, la verdad es que fue el momento cuando él abrazaba a sus maestros. La verdad es que, bueno, pero ahí, como yo lo miré y le dije, realmente, los dos pegamos un grito cuando nos abrazamos. Caría cumplida. Sí, porque la verdad es que fue impresionante. Pero bueno, es una historia que dejó huella en la Argentina. Sí, claro. Te está dejando huella en el mundo, porque bueno, como verás en esa foto, uno dice, la paz es posible. Claro. Totalmente. Pero hay que construirla. O sea, todos los días uno la tiene que construir. Gabriela, gracias por haber venido. Gracias por venir. Mandamos un beso a Salta, Pauli. Y por favor que la lleven a dar una conferencia urgente. Sí, yo no me he invitado nunca a Salta. Señor gobernador. Tiene que ir, ahora que está Tommy por ahí, y somos Salta que nos miran, además, todos los días. Exacto. Mandamos un beso grande desde acá y nos la invitan a Gabriela, por favor. Gracias, Gabriela. Gracias, Pauli. Como siempre, Tato.